Amigos, amigos, amigas, ¿por qué no decirlo? Enemigos también, que alguna va por el chat. ¡Ya es oficial! Estefano Domenicali no se puede estar quieto y lo que era, no un secreto a voces, sino algo un poco gestionado de manera apresurada. Porque ya se sabía que había un acuerdo entre los equipos de la Fórmula 1 para hacer esto y tal. Se ha aprobado el nuevo formato de carreras sprint y dirás tú, joder, qué guapo, ¿y cuándo empieza esto? Ya. 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 Pero Fonsi, ¿por qué no aprobar entonces antes de empezar la temporada? No lo sé. No te lo sé explicar. Ya vas a Domenicali que te lo cuente, ¿vale? Yo tampoco lo entiendo. O sea, hace unos meses nos hablaron de las sprints son esto, esto y esto. Y de repente se han reunido los equipos y han dicho, un momento, los libres 2 eso no tenía sentido el año pasado, ¿verdad? No, este año tampoco. Vamos a hacer otra cosa. Eso se ha terminado aprobando a falta, no de una semana para el primer gran premio sprint del año, no. A falta de días, ¿vale? Estamos a martes, se ha aprobado hoy martes y tenemos miércoles jueves. Para decidirlo. ¡Epetacular! Mi buena gente de la Fórmula 1 siempre, siempre a la vanguardia de la actualidad. Ya sabéis, a mí las carreras sprint no soy muy fan. No soy muy fan. No estoy en contra, no soy la persona que más radicalmente en contra está de una carrera sprint, ¿vale? Si me la tengo que fumar, me la fumo y al final, pues dos caramelos en lugar de uno el fin de semana, pues bueno, quieras que nos agradecen. Pero me gusta más un fin de semana normal porque prefiero una carrera importante, grande, que destaque sobre el resto del fin de semana, recibir ese domingo con ganas a dos carreras. Lo prefiero, porque al final una le quita fuerza y potencia a la importante, que es la del domingo. Pero esta es la conversación de siempre y esto ya va más allá de gusto, más allá de lo que me gusta a mí o de lo que te gusta a ti. Esto nos lo va a meter Estefano. ¿Te gusta o no? Introducing, ¿vale? Introducing Spring Saturday. Icono de estrellitas, ¿vale? Porque por alguna razón la Fórmula 1 te tiene que hablar en Twitter, bueno, casi cualquier empresa grande, como si fuera un chaval de 15 años. O yo me estoy haciendo muy mayor, o a mí esta forma de comunicación me toca un poquito los huevos, pero da igual. Al New Weekend Format, Saturday Speed Session de Nota Fete Grand Prix, que esto es lo más importante. Esto es lo más importante, ¿vale? Lo que cambia por completo todo es que lo que vivamos el sábado va a ser un Gran Premio Express independiente. ¿Os acordáis cuando hace muchos años en mi canal de Fórmula 1 hacía lo que yo llamaba el Mundial Súper Rápido? Que era una carrera a cinco vueltas y una clasificación a una vuelta. Bueno, no es lo mismo, no tiene nada que ver, pero ese alma va a tener esta vaina, ¿vale? Friday's Qualifying, o sea, la clasificación del viernes, es decir, a la del domingo y habrá un Spring Shootout, ¿vale? En lugar de Qualifying normal lo van a llamar Spring Shootout, ¿vale? Ojalá traduzcan esto en español a el Voces Rápidas, ¿vale? Yo traduciría Spring Shootout a Voces Spring o Voces Rápidas, no lo sé, mis propuestas son estas dos. The First Spring Saturday is only for this away. Además, presúmen, ¿no? De que, escúchame, y esto empieza en cuatro días, no damos ni más tiempo para pensarlo, que lo sepas. ¿Vale? Y esta es la estructura básica. Libres 1, el viernes, y sesión de clasificación de la carrera del domingo ese mismo viernes, la que conocemos toda la vida, la de Q3, Q2, Q1. El sábado, por la mañana, donde iban a ser los FP2, tendremos el Spring Shootout, perdón. Los nombres son una basura. Con una Q1, Q2 más cortas y una Q3 también más corta, ¿vale? Y una carrera donde las posiciones de esa Spring Shootout las decidirán, o sea, quiero decir, perdón, una carrera corta el sábado que se decidirá con esta Spring Shootout, ¿vale? Las posiciones. Y luego el domingo la carrera que corresponde al Friday, ¿vale? A la clasificación del viernes. Es decir, es decir, ¿vale? Lo del viernes y el domingo es un gran premio normal. Lo que pasa es que en vez de la clasificación del sábado será el viernes, ¿vale? El gran premio normal de toda la vida al que estamos acostumbrados. Y el sábado te van a meter una nueva clasificación más cortita, ¿vale? Con algunos cambios, ahora lo vemos. Y luego la F1 Spring, la carrera Spring al 30% de duración, bla, 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 en ese mismo sábado. Como queden los pilotos en esta F1 Spring, no afectará a la carrera el día siguiente. Y esto a mí me gusta. Esto a mí me parece mejor que lo que tenía. Me parece mejor. Creo que va a permitir a los pilotos arriesgar mucho más porque no van a tener nada que perder. Y se van a tomar todo lo del sábado como una carrera independiente. Lo veo positivo por varias razones. La primera por este y la segunda porque la segunda sesión de libres no tenía ningún sentido en un fin de semana Spring. Ningún sentido. Tiene más sentido hacer algo de este estilo. Vamos a ver los detallitos, ¿vale? En general, ya digo, no me gustan mucho las Sprints. Pero si me tengo que fumar unas Sprints, porque me las tengo que fumar, me guste o no, prefiero este formato. La verdad, prefiero un sábado independiente que pase luego que tenga que pasar. Y luego que el viernes y el domingo sea la carrera que conocemos de toda la vida. Así que yo creo que esto es positivo. Vaya, los que estáis un poquito medio medio con las Sprints como yo, creo que esto es mejor que el formato anterior. Aquí, los 5 coches más lentos fueron la Q1, los 5 coches más lentos fueron la Q2. 12 minutos Q1, 10 minutos Q2. Y aquí las características interesantes y diferentes, y esto es algo que también ha comentado Domenica alguna vez que quería ir metiendo. Es que va a obligar que en la Q1 y en la Q2 todos los coches vayan con medios. ¿Por qué? Yo qué sé, porque se aburre, porque querrá ver que les cuesta meter las ruedas en temperatura, además va Q, circuito urbano, 10 minutos, pues entiendo que, yo qué sé, quiere jugar un poquito al Mario Kart. Y Q3 será obligatoria la rueda blanda, ¿vale? Pues ya está. Y aquí la clasificación, esta clasificación decidirá el orden de salida de los coches en esa misma carrera del sábado, ¿vale? Y, no sé si tenemos algún tuit más, ya está, ¿no? Vale, ya está. Y no habrá más... o sea, este es el resumen. El nuevo formato significa que las sesiones de sprints no tendrán más efecto en las carreras en el orden de parrilla y salida del domingo. Se terminó la espera, estamos en semana de carrera con formato sprint modificado, horarios de Bakú, viernes, libres 1, a las 11 y media. Y clasificación a las 3, la clasificación de toda la vida. Sábado, clasificación para el sprint a las 11 y media de la mañana. Y la carrera sprint a las 3 y media, es decir, dos horas de margen entre una sesión y otra, ¿vale? Y el domingo, carrera a la 1 de la tarde. ¿Vale? La carrera que, repito, ya conocemos. Mi opinión con todo esto. La base, el problema es algo que he dicho en cientos de vídeos ya. En cientos no, pero decenas fácilmente. No me gusta el concepto sprint, no me gusta. Me gusta que la carrera especial sea la del domingo. Y no porque sea un viejo reacio a cualquier tipo de cambios en la categoría. No lo soy, o al menos no me considero que lo sea. Pero, me gusta el momento especial de la carrera del domingo. Cuando tú metes una carrera un sábado, automáticamente la carrera del domingo deja de ser tan especial. Porque la capacidad de atención del aficionado no es infinita. Mi capacidad de atención es muy alta por la fórmula 1. Mi amor por la categoría es muy alto. Pero, si tú me haces repartir la emoción que yo siento en dos eventos en lugar de en uno, por cojones no voy a vivir tan intensamente lo del domingo que lo del sábado. Y después, a largo plazo, como creador de contenido, y esto es un problema más mío personal que vuestro como consumidores, aunque también os puede pasar cuando habléis con colegas, yo, en seis meses, cuando tenga que hablar de una maniobra que haya pasado en Baku, no me voy a acordar, voy a tener que buscarlo si fue en la sprint o si fue en la carrera normal. Porque me está pasando con todas las sprints que hemos vivido. Me acuerdo a medias de cuál fue en una sprint y cuál fue en una carrera normal, ¿vale? ¿Es un problema muy grave? No. Pero no me gusta, no me gusta. Entonces, dentro de eso, no me gusta. Domenicali me lo va a meter sí o sí. ¿Por qué? Porque matemáticamente va a tener más audiencia una carrera el sábado que una clasificación el sábado. Esto es así y estos datos automáticamente le van a dar la razón. Entre muchas comillas, a Domenicali y su obsesión por cambiar lo que no está roto. ¿Qué podemos hacer como aficionados? Entonces, nada, tragárnoslo. No voy a dejar de ver las carreras sprints. Me gusta mucho la Fórmula 1 y no creo que sea algo malo. Pero sí que creo que desvirtúa el interés de lo que verdaderamente debería importar tanto a los aficionados de toda la vida de la Fórmula 1 como a los aficionados nuevos, que es la carrera del domingo, ¿vale? Pero es lo que tenemos, es la Fórmula 1 que tenemos. Las carreras sprints han llegado para que dasen, nos guste o no. Porque automáticamente, matemáticamente, dan más audiencia y es lo que hay, ¿vale? Así que si puedo elegir al menos que este formato sprint no afecte a lo que es el gran premio normal. Que la clasificación del viernes, la de toda la vida, respete a la carrera del domingo. Y el sábado, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Es mi opinión.